¡Hola mis niños! ¡Hola mis niñas! ¡Miren! ¿Con quién estoy acá? ¡Es nuestro amiguito Woody! ¡Hola! ¡Díganle hola Woody! ¡Hola! Sí, es nuestro amigo Woody. Nos vino a visitar el día de hoy y ha venido para enseñarnos muchas cosas. Pero primero, él quiere cantar. ¿Verdad Woody? Tú quieres cantar con nosotros. Y nos ha traído un tema muy bonito y a estar atento a lo que nos dice la letra. A ver mis niños. Un amigo nunca falta nada. Si compartimos todo con amor. Un parámetro, una gala casada. Y una sonrisa con el corazón. Un buen amigo es un gran regalo que todos pueden recibir. Un amigo es un gran regalo. 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 Muy bien, ese mensajito nos quería traer Woody, dice, nada, no me falta nada, mientras tengas tu amistad, ¿verdad mi Woody? Muy bien, pero les cuento, Woody ha venido a vernos, ¿no? Woody está acá, pero con él vamos a aprender algo nuevo, Woody nos ha traído algo nuevo. Les cuento que yo quiero medir a Woody, Woody es muy alto, ¿cierto? Acá está sentado, pero cuando se para, miren, miren cómo es de alto Woody, miren, miren, qué alto que es Woody, ¿verdad? Yo quiero medirla, Woody, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá Woody? Quiero medirle, saber sus medidas, porque quiero mandarle a hacer un traje nuevo, quiero mandarle a hacer un pantalón nuevo, una camisa nueva y un chaleco nuevo para Woody. Así que yo lo voy a medir, ¿sí? ¿Me acompañarían a medir a Woody? Muy bien, vamos a medir ahora a Woody. Mis hermosos, acá está Woody ya echadito, para medir a Woody, para saber todo su largo, lo voy a echar, miren, Woody va a quedar echadito, lo voy a estirar bien, que se ponga derechito, ¿sí? Y, ¿qué usaré para medir a Woody? Miren lo que voy a usar, ustedes de repente lo conocen, este instrumento de medir, este instrumento es un metro, también lo conocen como cinta métrica, mamá debe tener esta cinta métrica en sus costuras, porque eso se utiliza para medir las tallas, el largo, el ancho de las personas, para hacerles traje, así como les conté que quiero hacer con Woody, miren, Woody está echadito, acá dice medición, aquí está Woody, acá voy a colocar y escribir cuánto mide Woody, a ver, voy a hacerlo, voy a utilizar la cinta métrica, o metro, ¿sí? A ver, vamos a ver, Woody, Woody, no te muevas, Woody, no te muevas, porque te estoy midiendo, estoy midiendo a Woody, desde la cabecita hasta la punta de su bota, que es donde termina su pie, ¿sí? Y lo que tengo es, uy, qué alto que es Woody, lo que tengo es que mide 78 centímetros, Woody, yo con la cinta métrica le medí todo su largo, ¿sí? Y Woody mide 75, 78 centímetros, que es lo que voy a escribir en la pizarra, 78, ¿verdad? 78, 78 centímetros, mide, Woody, ¿y cómo será centímetros? ¿Cómo lo represento a esa medida en centímetros? Pues, mis niños, el centímetro se representa de esta manera, el centímetro se escribe la c y la m, la m ya la saben, la c y la m, ¿sí? Quedaría así, miren. Midiendo a Woody, con el metro, la cinta métrica, ya la vamos a parar porque ya se cansó, nos da que nuestro amiguito Woody mide 78 centímetros de largo. ¿Qué largo es Woody, cierto? Muy bien, vamos a ver, ¿quién más nos va a enseñar nuestro amigo Woody? Vamos a ver, mis niños. Mis preciosos, Woody fue a descansar un ratito, pero nos dejó las medidas de Woody. Woody mide 78 centímetros. Para eso utilizamos el metro o la cinta métrica. Mis niños la preguntan, ¿solamente podremos medir con la cinta métrica? A ver, ¿quién sabe? Yo voy a retirar ya estos datos de Woody, ¿sí? Mi pregunta es, ¿solamente podremos medir con la cinta métrica? No, ¿verdad? Hay otros instrumentos de medida, mis pequeños. Hay otros instrumentos, como por ejemplo, aquí está la cinta métrica, ¿verdad? Que es esta, la voy a poner acá para que la comparen con el resto de instrumentos de medir. Tenemos acá la cinta métrica, muy bien, la cual utilizamos para medir a Woody. Tenemos también, ¿con qué más puedo medir? Por ejemplo, yo quiero medir mi libro de Snoopy, quiero medir, quiero medir. ¿Necesitaré este centímetro tan largo? Porque es muy largo, tiene 100 centímetros, esta cinta métrica. ¿Necesitaré esta cinta métrica? No, puedo usar mi regla. La regla también es un instrumento que sirve para medir. Por ejemplo, miren este libro. ¿Este libro cuánto mide? Voy a ver, voy a ver cuánto mide. Mide 25 centímetros. Este libro, yo cogí mi regla. Y sí, es suficiente con mi regla. Mide 25 centímetros. Entonces, también la regla es un instrumento para medir. Me sirve para medir la reglita, ¿verdad? Ahora, ¿con qué otro instrumento podré medir? Sí, ¿podré medir con este palito? Sí, puedo medir también con un palito. Puedo medir con un palito como este, por ejemplo. También es un instrumento de medición, este palito. Porque puedo medir, por ejemplo, mi puerta y ver cuántos palitos mide una puerta o una ventana. Sí, también el palito es un instrumento de medición. También les cuento que puedo medir con mis manos. Sí, si yo pongo mi mano así, y de aquí, de acá, del dedo gordo al dedo meñique, me dicen que es una cuarta. Una cuarta. Por ejemplo, quiero medir la pizarra. Miren. Una, dos, tres, cuatro y medio. Ni de cuatro cuartas y medio. Sí me sirven mis manos para medir también, para tener una idea de medición. Sí, también me sirve una manito. Sí, ¿qué más me servirá para medir? También mi pie. Claro que sí. Por ejemplo, si yo quiero medir toda esta habitación, puedo utilizar mis pies. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Sí, puedo usar mis pies. Claro que sí. ¿Y qué tal si llamamos a Woody para que nos ayude a medir con sus pies, que tiene sus botas tan grandes? Por ejemplo, miren. Bajamos un poquito la cámara. Por ejemplo, miren acá. Yo quiero, yo voy a, esta mantita, esta mantita vamos a medir con Woody. ¿Sí? Vamos a medir esta mantita con Woody. Ojalá y vean sus piecitos de Woody. Voy a medir esta mantita. Y le voy a pedir a Woody que nos ayude. A ver, Woody. Woody. Ay, Woody, Woody. Woody, ¿qué tal si con tus botitas, con tus pies, nos ayudas a medir esta mantita? Sí, a ver, atentos. ¿Qué va a hacer Woody? Miren, vamos a ayudarlo. Woody va a poner primero una botita. Sí, va a poner acá una botita. Ahí va una botita de Woody. Bajando un poquito la cámara, por favor. Ahí va una botita, una bota de Woody, una bota. Vamos a poner la otra. Van dos botas, van dos botas, Woody, van dos botas, dos botas tuyas. Otra más, Woody. Woody, tres botas tuyas. La manta vive tres botas, la manta vive tres botas de Woody. Lo vivió una bota detrás de la otra. Gracias, mi hermoso Woody, por enseñarnos a contar con los pies. Woody, ¿tú también nos podrás enseñar con las manos? Creo que sí, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, Woody. A ver, Woody, Woody. Woody, tú también nos puedes enseñar a contar con las manos este libro, mi Woody hermoso. Mira, para que tus amiguitos aprendan. A ver, Woody va a venir con su mano. A ver, una manito. Dos manitos. Tres manitos de Woody, este libro. Tres manitos de nuestro hermoso Woody. Qué interesante, mi Woody. Muy bien, gracias. Y así, mis pequeños, es que podemos medir con los pies y con las manos. Cuando medimos con los pies decimos que es una medida arbitraria. No es una medida formal. Con las manos también es arbitraria. Con un palito es arbitraria también. Pero con la regla y el centímetro ya es una medida más precisa. Es una medida más exacta. ¿Sí? Muy bien, niños. Ahora vamos a ver también otro tipo de medición. Atentos, mis pequeños. Miren, mis niños, vamos a ver en qué consiste este juego. Aquí tenemos a tres amiguitos. Tenemos un amiguito, una amiguita más alta y un bebé. Y entonces acá nos dan unas reglas, ¿sí? Unas reglas que tienen del uno al diez. Del uno al diez. Números del uno al diez. Entonces, estos números, esos casilleros, nos van a ayudar a ver cuánto mide cada personita que nos representa acá. Por ejemplo, este amiguito de camisa celeste. Miren, hasta a qué número mire él. ¿Hasta qué número llega su cabecita? Partimos desde el uno. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Llega hasta el seis. Miren hasta dónde llega su cabecita. Llega hasta el número seis. ¿Sí? ¿Sí? Hasta el número seis llega él. Quiere decir que voy a pintar seis casilleros. Voy a pintar seis casilleros. ¿Qué me va a indicar? Que mi amigo mide seis. Seis centímetros, ¿sí? Mira, llega hasta el número seis. Ahí. Yo ya los voy a poner con la cartulina porque pintarlo para mí sería mucha demora, ¿verdad? Entonces, llega hasta el número seis. Vamos a ver cuánto mide nuestra amiguita. Vamos a ver cuánto mide nuestra amiguita. Nos va a ayudar este palito. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete por sus ojos, ocho, no lo había, nueve. Miren, miren, miren acá nueve, miren. Su cabeza llega hasta el nueve. Solo se pasa un pelito, el pelito ya no. Llega hasta el nueve. Quiere decir que voy a pintar estos nueve casilleritos. Los voy a pintar, los voy a pintar, pero yo le voy a poner su cartulina porque me demoraría mucho para pintar mis amores preciosos. Entonces, entonces voy a ponerles que llegué hasta el número nueve, ¿sí? Es como si yo hubiera pintado hasta el número nueve, miren, mi amiguita. A ver, lo voy a comprobar. Miren. Sí, llegó al nueve, llegó al nueve, ¿verdad? Y este precioso bebé, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto representará su medida? A ver, ¿hasta qué número llega su cabecita? Ahora, una, dos, tres. A ver, voy a ponerle mi palito, a ver, o una reglita puedo utilizar. Siento, hasta el tres. Hasta el tres. Entonces, voy a pintar tres casilleritos, tres casilleritos, los cuales yo voy a colocar esta barrita ya como si estuviera pintada. Miren, mis pequeños. Así hemos llegado. Nuestro amiguito mide hasta el número seis. Le vamos a colocar acá. Seis. Pero dijimos que los representamos con la C y la M, centímetros. La C y la M son centímetros. Eso es para que vayan aprendiendo un poquito. Cuando sean más grandes lo van a aprender mejor. Y vamos a poner C y M. Seis centímetros. ¿Ves, amiguita? ¿Hasta qué número llegó? Hasta el nueve, hasta el nueve. Entonces, vamos a poner en su casillero nueve centímetros. Nueve centímetros. Nueve, C y M. Y nuestro bebé. ¿Qué número representa su medida? Hasta el número tres. No se pasó del tres, ¿cierto? Entonces, él, vamos a ponerle acá que mide tres. Tres. C-M. Y así, mis pequeños, hemos jugado con este tipo de ejercicio también. El cual ustedes van a desarrollar. Pero ustedes en casa también pueden usar la cinta métrica o metro de mamá para medir las puertas, las ventanas. Sus cuadernos, con la regla. Sus cartucheras, con la regla. ¿Sí? Qué interesante fue esto de medición, ¿verdad? Y, pues, viene nuestro amiguito Woody a despedirse de nosotros. Y les dice, adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Hasta la próxima. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Gracias.